Si tienes una aspiradora sin bolsa, déjame decirte que quizá esté un poquito sucia. Hoy vamos a limpiarla, así que venga. Vamos a empezar y lo primero que tengo que decirte es que te lea las instrucciones porque no todas se pueden desmontar y no todas se pueden mojar. Entonces, en mi caso, yo me he leído las instrucciones de la mía y tiene una parte que se separa por completo del motor, simplemente haciendo un clic y el resto de las piezas en las instrucciones mismo te pone que se puede limpiar con agua perfectamente. Entonces, esto por favor comprobarlo primero antes de hacer nada y una vez comprobado que estés segura de que se puede desmontar y limpiar con agua, entonces vamos ahora a sacar todas todas las piezas. En mi caso, pues abro por aquí y voy a sacar el filtro. Este filtro se puede cambiar y ponerle uno nuevo. Vamos a asomarnos también por este tubito de aquí porque puede ser que ahí se nos vaya acumulando polvo, suciedad, etc. y se nos quede un poquito taponado y ya no aspire con la misma potencia de antes. Entonces, vamos a echar un vistazo y sacamos todo lo que tenga. En mi caso, estoy metiendo un cepillo de dientes por la parte del mango para ir empujando si pudiera haber algo por ahí, ya veis que sí. Acabamos de hacer reforma, hemos cambiado puertas y ventanas, así que hemos sacado mogollón de polvo, piedrecitas y de todo. Aparte, tenemos ahora un perrito, es un cachorro, y suelta bastante pelo, así que ya veis que en mi caso salen bastantes cosas. Vale, ahora vamos con esta otra parte. Este filtro es el que decía que se puede cambiar y ponerle uno nuevo, aunque aguanta bastante tiempo y se le puede ir limpiando y ya. Pero cuando ya tiene demasiado uso, pues lo cambiamos por uno nuevo y ya. Le vamos a pasar el cepillito para quitarle esta suciedad que tiene acumulada. Y vamos a dejarlo a un lado porque luego lo vamos a limpiar mejor. Con el cepillito también voy a limpiar otros accesorios, como por ejemplo este accesorio que es para limpiar el suelo y las alfombras. Tiene una especie de cepillito por esta parte donde se va acumulando bastante pelusas, pelitos y cosas por el estilo. Así que vamos a darle bien ahí. En principio, como veis, estoy dándole a todo en seco. Porque como suele haber polvo en la aspiradora, pues no quiero que al mojarse se vayan a formar pegotes y tal. Así que primero quiero quitar todo lo posible en seco y luego ya sí voy a limpiarlo con agua. Por esta zona también es común que se pueda acumular alguna cosilla, alguna bola de polvo, de pelito, algún trozo de algo que hayamos aspirado y que no haya tirado bien. Entonces vamos a pasar también el cepillo para desatascar lo que pueda haber y listo. Y ahora vamos a limpiar con agua. Insisto en que antes de mojarla os aseguréis de que realmente se puede, porque no todas se pueden limpiar con agua. Voy a utilizar de nuevo el cepillito con un poquito de lavaplato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que tenemos todas las piezas bien frotadas, vamos a enjuagar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tened cuidado por cierto con el desagüe, no vaya a ser que se os atasque con los pelitos y tal. En mi caso, aparte de estos cuadritos que veis ahí en la ducha, tiene debajo también otro filtro, entonces voy sin miedo. Pero si no es el caso, tened cuidado porque se os puede atacar el desagüe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parecía que no, pero hemos sacado bastante suciedad de todo esto, ¿eh? Y ahora lo que toca hacer es dejarla que se seque por completo, totalmente seca. No se puede montar de nuevo hasta que no esté totalmente seca, eso es muy importante. Así que la dejaremos secar el tiempo que haga falta y ya podremos montarla de nuevo y volver a utilizarla como nueva. Por cierto, como tiene varias piezas y tal, si crees que luego puedes tener dificultad para montarla de nuevo, te recomiendo que te grabes al inicio cuando la estás desmontando para luego seguir los pasos al contrario. Y así podrás ver como, pues, dónde va cada pieza sin ningún problema. Este truco sirve también para cuando desmontéis un mueble o cualquier otra cosa, ¿eh? Y listo, ya tenemos nuestra aspiradora impecable. Deja tu like y suscríbete si te ha gustado. ¡Chao!